Tendrá lugar entre los días 18 al 28 de agosto y retomamos de su nombre, que no es casual, la motivación para salir por la noche y disfrutar de humor, música y cultura en general. Noches en las que salimos y disfrutamos de eventos no dirigidos a un público concreto o diferenciado, están pensados para disfrutar tanto a nivel individual como también en familia o grupos de amigos. Sus contenidos son diversos y pensados para todos los gustos, desde la comedia hasta los grupos de referencia a nivel internacional. En el caso de los llamados tributos o espectáculos musicales proyectados hacia un centro de interés concreto, no hablamos de rellenos ni de actuaciones de andar por casa, están realizados con rigor y con músicos de alto nivel. Y los musicales son recreaciones de un muy alto nivel profesional, relacionados entre otros no tan logrados. El año pasado lo pudimos comprobar con Queen Revolution o Sandro Leima y su proyecto Siempre Luis Miguel. En suma, se trata de un eslabón importante dentro de la extensa cadena de eventos que este ayuntamiento despliega durante todo el verano. Cartagena ya no es una ciudad que queda desierta en verano y ha de recibir a propios y a extraños con una oferta atractiva. ¡Gracias!